Vamos a contar una historia muy triste que enluta a una gran familia en el barrio Almirante Brown. Almirante Brown es el primer barrio que tiene la jurisdicción de Juárez Selman pasando Guiñazú. Justo ahí en el límite del lado de Juárez Selman, hace una semana exactamente, en un día similar al de hoy, con el calor, el sol, al mediodía, un hombre de 78 años, Eugenio Córdoba, venía pasado el mediodía de hacer las compras diarias, de comprar para la comida, de hacer las compras, viene y tiene la desgracia de toparse, mejor dicho, de compartir el camino en un trayecto con un camión volcador, que ustedes van a ver la foto, la foto va a servir para ilustrar la mecánica, la cinemática del accidente, la compuerta de los camiones volcadores normalmente suele estar en la parte de atrás, en la boca, sería de descarga. Este camión la tenía la puerta atada en el costado, se abría como una bisagra, como una puerta típica, se zafa la puerta y le pega de frente, esa estructura le pega de frente a Eugenio Córdoba, de 78 años, que queda tumbado en el piso y después de una agonía que mantuvo en vilo a toda esta barriada y a la familia que está reuniéndose ahora, hoy va a ser el sepelio de este hombre, muy querido en el barrio, muy querido por su familia, y están pidiendo justicia. El chofer de camión se quedó en el lugar, asistió también la ambulancia de Juárez Selman, pero bueno, después de una larga semana se han enterado en las últimas horas la muerte de tu papá. Sí, mi papá lamentablemente sufrió este accidente que se podría haber evitado, porque fue un accidente que se podría haber evitado, y sí, él estuvo en agonía muchos días en el hospital y ayer a las 2 de la mañana falleció. ¿Ustedes se van enterando? ¿Cómo están acá cerca? Esto sucedió a 200 metros, 300 metros de tu casa. Sí, nosotros estábamos cerca, pero la mayoría trabajamos, entonces estábamos en el trabajo, y a mí me llama mi tía por teléfono y me avisa que mi papá sufrió un accidente, entonces yo llego ya cuando él estaba en el hospital, pero mi hermano, que justo salió y trabaja cerca, estuvo ahí con mi papá y fue el que lo acompañó en la ambulancia. Sí, lamentablemente mi padre queda tirado y queda con heridas muy graves, que lo llevaron al hospital El Pidio Torre, que está acá en Juan B. Justo y Avenida Japón, que ahí lo asistieron muy bien, y como en el hospital El Pidio Torre está roto el tomógrafo, cuando después de unos días, cuando logran estabilizarlo, lo trasladan al hospital San Roque para hacerle la tomografía computada para ver el daño que él tenía en la cabeza. Y bueno, lo trasladaron, esto fue el lunes, no, el martes, lo trasladaron, le hicieron la tomografía, lo volvieron a traer al hospital, y como no hay servicio de neurocirujano acá en el hospital, necesitaban trasladarlo al sanatorio Mayo, que como él es jubilado y tiene PAMI, le correspondía ser atendido ahí. Entonces, en el día de antes de ayer, fuimos a hacer el traslado, y bueno, ya ahí fue a la tarde, noche, llegamos al sanatorio a las nueve de la noche, y a las dos y media yo me vine a casa porque me dice, bueno, ya logramos estabilizarlo, el neurocirujano ya lo va a ver, los esperamos a la visita, y a las dos y media de la mañana me llamaron, que fuera urgente al sanatorio, donde me dan la noticia que él fallece. Bueno, yo quiero que se haga justicia por la vida de mi padre, porque para muchos es un accidente, pero a nosotros nos costó la vida de mi padre. Y ya que está el medio, quiero pedir que por favor a las autoridades que arreglen el tomógrafo, que en el hospital El Pidio Toches está roto, para que ninguna persona más pase por lo que nosotros pasamos. Nosotros ya no podemos hacer nada, perdimos a mi padre, mi padre se nos fue, pero no quiero que nadie más pase por esto, nadie, que ninguna otra persona tenga que vivir lo que nosotros vivimos, así que por favor a las autoridades arreglen el tomógrafo del hospital para que puedan salvar más vidas, ya que la de mi padre no lo pudieron hacer, nos ha dejado un dolor terrible, y bueno, pedimos que se haga justicia, y bueno, nosotros estamos destruidos, y fue lamentablemente un accidente que se podría haber evitado, porque fue una negligencia del conductor que no tomó las medidas precarias, necesarias, para poder evitar este accidente. Y como le pasó a mi padre, le podía haber pasado cualquier persona que venía caminando, entonces pedimos justicia. En el momento, digo, tu papá nunca pudo, después del accidente, no pudo comunicarse con ustedes para explicar más o menos cómo fue lo que pasó, pero se entiende. Pero mi papá estuvo consciente hasta el momento que llega la ambulancia y es trasladado, él estuvo consciente, estuvo hablando con los vecinos, amigos que se llegaron, él era muy conocido, una persona muy querida por mucha gente, por la familia, por los vecinos, entonces todos se llegaron, una vecina inclusive, que muchísimas gracias le damos, prestó la sombrilla para que él no estuviera en el sol, y bueno, y estuvo consciente siempre, no quería que le avisáramos a mi madre, porque mi madre no está bien de salud, él era su pilar, y bueno, nosotros estamos muy tristes por la noticia. Néstor, decime, yo le traslado la imagen que está viendo usted, la señora es la compañera de Eugenio, y preferimos no hablar con ella para no hacerle más angustioso este momento. Decime, yo te escucho, Néstor. Sí, simplemente, Freddy, para agregarle lo que le decía la hija, el tema del tomógrafo, pero también el tema de los controles, de que algunas carretillas, porque hay que llamarlas así, andan por la calle de Córdoba, que no tienen ITV, no tienen nada, no reúnen ninguna seguridad de nada. Tienen documentación. A veces ni siquiera con gomas lisas, acá una puerta que se desprende, mata a una persona, eso también habría que rever, porque así como te ponen una multa si tenés la ITV vencida, ese vehículo, ese camión, y esto es lo que te quiero preguntar, Freddy, pertenece a un particular, es de una empresa, porque ahora también está, lamentablemente no se puede revertir más, el hombre está muerto, le costó la vida, pero ¿quién se va a hacer cargo encima de todo esto ahora? Mirá, solo ver la foto del camión, uno dimensiona también a quién le dirigía el reclamo, ¿tienen noción del camión si es de ese conductor, si es de una empresa, o sea, a qué se dedicaba? No, lo único que tenemos, o sea, que sabemos, es que el camión prestaba servicio para la Municipalidad de Estación Juárez Selma, pero, o sea, no conocemos el nombre del conductor, no sabemos el nombre de quién está el vehículo, eso no lo sabemos nosotros. ¿Saben si hay alguna investigación, el caso está en mano de alguna Fiscalía? Sí, sí, está en mano de Fiscalía, porque ayer, precisamente para poder hacer los trámites para retirar el cuerpo, nos hicieron ir a la Fiscalía, Fiscalía 3, creo, de... ¿En Ciudad de Córdoba? Sí, en Tribunales 2, en Tribunales 2, ahí fuimos nosotros. Bueno, también mucha gente, veo que es una persona, era una persona muy querida de tu papá, ¿cómo va a ser el sepelio? Si querés contarle, porque deben estar habiendo muchos familiares en este momento. Sí, bueno, los restos de mi padre van a ser velados acá en la sala velatoria que está en Ruta 9 Norte, al 10.500, y, bueno, creo que va a llegar a las 14 horas, y va a estar hasta mañana, a primera hora, que se lo llevará al cementerio Parque Azul, donde él tenía el servicio de apago. Bueno, dejamos a esta familia en este momento de absoluto dolor, que, sí, las preguntas surgirán ahora de quién responde, porque, como decía bien ahí la hija, esto le podría haber pasado a cualquier persona, independientemente de la edad, o sea, aparte, Eugenio nos contaba, era un hombre muy vital, imagínate que un día de 40 grados, como era el jueves pasado, salía a hacer las compras, el rayo del sol, con las ganas de siempre, y encontrarse y toparse con uno o unos desaprehensivos que estaban con un vehículo que no tenía las medidas de seguridad adecuadas. Exactamente, gracias, Freddy, muy amable, y toda nuestra solidaridad, un gran abrazo a la familia que se comunicó con la producción del show del lagarto para exteriorizar esto, que lamentablemente ahora ya no tiene solución, pero, como bien dijo la hija, por lo menos que no haya sido en vano la muerte del padre, y que sirva para algo, también para tomar conciencia. Lo dijimos recién, o sea, te atrasa en la ITV, a lo mejor en un auto que está en condiciones, pero bueno, no cumpliste con lo que establece la ordenanza, te multan, te llevan el vehículo, y andan estos camiones, mirá lo que es Amole, sin ningún tipo de control, de nada, bueno, habrá que ver ahora qué tiene para decir la municipalidad, la comuna, no, municipalidad de Juárez Selma, que dice la hija que prestaba servicio para ellos, no sé, la municipalidad, sí, que según la hija prestaba servicio para ellos, bueno, lo concreto es que a todas luces no reunía las condiciones para circular, pues si se le desprende una puerta. Gracias, Freddy, en un ratito volvemos contigo en lo que resta del programa del show del lagarto. Gracias.